Hola amigos, ¿cómo está? Bien, ¿verdad? Vamos a analizar las temperaturas y las condiciones ambientales acá en los Estados Unidos Vean amigos, esta será la nueva tormenta invernal que estará golpeando pues el área triestatal o el noreste de los Estados Unidos para mañana Pero por otro lado también allá en Oregon y Washington, en la costa noroeste de los Estados Unidos Está ingresando una, un frente por Canadá que es nieve y otro por Oregon y Washington en forma de lluvia Vean, esto es lo que está pasando en este momento, en esta situación El frente está en Michigan, pues con dos pulgadas de nieve más o menos se verá afectada esa parte Y también así la parte norte de Nueva York y Nueva Inglaterra Así es como se estaría desplazando para el día de mañana Acá afectando prácticamente todo el norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra Pero a Lunairán y Connecticut no verían nieve Así se estaría desplazando, vean Acá se ve perfectamente bien Como no afectaría pues a la isla de Long Island y parte del estado de Connecticut Pero sí todo el norte, la mayor parte del estado de Nueva York Si estaría viendo aproximadamente dos pulgadas, no es mucha Esas mismas dos pulgadas están cayendo en este momento en el estado de Michigan y en los grandes lagos Pero quería demostrar esta otra tormenta que está acá, vean En este momento pues estaría ingresando por el estado de Washington en forma de lluvia y Oregon Y por la parte canadiense estaría enfrentando, estaría ingresando este otro frente Que este sí que nos va a afectar para el día 25 con otra nevada en esta misma región Y ya lo verán, vean cómo irá avanzando Esto sería el mismo lugar donde se encuentra en este momento esta nevada que nos estará afectando mañana a nosotros Para el día 24 estará sobre Michigan, también en forma de nieve Y vean cómo para el día 25 de febrero pues nos estará afectando a nosotros una vez más en el noreste de los Estados Unidos Toda Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York una vez más con otra nevada Pero vean, vean esta, también nos estará afectando a nosotros No afectará al estado de Texas Pero sí que nos afectará a nosotros Porque acá pues están teniendo altas temperaturas Sí lloverá, pero no nevará Vean, acá se forma una vez más una tormenta Y a medida avanza al noreste de los Estados Unidos Se enfría Y se forma un poco de nieve Pero nos estaría afectando más que todo en forma de lluvia Prácticamente a toda el área triestatal Y esto sería ya para el día 27 Que estaría con nosotros Y estaría saliendo el día 28 Ahí se puede ver También quería hablar un poco de estas tormentas Que está ingresando en este momento En el área de Washington y Oregon Que la NOA ha hecho recomendaciones Y avisos de alerta en muchos de estos estados Que ya se fueron, ya se vieron previamente golpeados Por las bajas temperaturas Y las otras nevadas que estuvieron cayendo En este momento hay muchos Hielo negro o black ice Inundaciones, pérdida de energía Y tiene miedo que esta nieve se congele Debido a las bajas temperaturas Que siguen en el noroeste Y en el noreste Acá hay buen tiempo Por acá En esta parte Déjenme ver si lo puedo marcar Por ejemplo acá hay buen tiempo Y por acá Pero en esta parte de acá Las temperaturas siguen muy frías Y acá Entonces Cuando vean A medida va bajando Se convierte en nieve Y la NOA ha advertido Que tiene que tener cuidado Las personas Específicamente en las noches Por el hielo negro Que se congelan las carreteras Y bueno Pueden suceder tragedias Aparte Esta nueva tormenta Que nos estará afectando el día de mañana Pues será el nuevo frente frío Número 37 Que estaría afectando a México Acá puede ver Ya estaría afectando a Veracruz Para mañana Y parte del estado del sur Como Chiapas Tabasco Oaxaca Los estaría afectando también Con forma de lluvia Para el día de mañana Pero como ven Tres sistemas Estarán afectando El noreste de los Estados Unidos En aproximadamente Ocho días Ese es uno Ese es otro Y aquí está el tercero Ese sería el tercer sistema En forma de lluvia Que nos estaría afectando Para el día 28 Déjenme ver si puedo Acá Ven la acumulación Las partes donde más se va a acumular La lluvia Pues o Más precipitación se va a acumular Pues aquí está Aquí pueden verlo Toda la costa este De los Estados Unidos Y la costa noroeste Eso en cuanto a la acumulación De nieve y lluvia Este sería La cantidad de nieve que caerá Vemos acá Para la parte canadiense Esperan 4 pulgadas Para nosotros Acá se puede ver 2 pulgadas El área de Michigan 2 pulgadas Eso en cuanto a la nieve 3 pulgadas máximo Acá en algún sector montañoso Del estado de Pensilvania Pero no es mucha nieve Como les decía La área canadiense Si reportará Un poco más de nieve Hasta 8 pulgadas Pero Son otras tormentas A nosotros nos afectará Con 2 o 3 pulgadas máximo Acá se puede ver Estas serían las temperaturas Como se están comportando En este momento Pueden ver acá lo rojo Esa es la temperatura La temperatura agradable Que está teniendo México Y el sur de los Estados Unidos Incluyendo al estado De California Vean Incluso aumentará Para el día de mañana Será un día más agradable Para el centro De los Estados Unidos Incluyendo Texas El norte de México El norte de México Acá quería mostrarles Como ha mejorado significativamente El servicio eléctrico En los estados que se habían perdido Vean Ya no hay estados en rojo Acá hay 23 mil personas Aún sin energía Texas Reporta 18 mil Estos estados tienen menos Pero vean El estado de Texas Estaba prácticamente En rojo En número rojo Con 2 millones de personas Sin energía Pero en este momento Solo hay un condado Que realmente Está pasándola mal El resto de los condados Del estado de Texas Pues ya tienen energía Acá vamos a ver Las temperaturas Que están teniendo En este momento Vean Esto es actualmente 14 grados En Texas Ya verán el contraste Allá tienen 14 grados En el estado de Texas En este momento Prácticamente en todo el estado Acá en el noreste De los estados unidos Tenemos 8 grados Bajo cero 2 grados Bajo cero En este momento La parte más fría De los estados unidos Pues es acá Donde vivimos nosotros 11 grados Bajo cero Como van a estar Comportándose Para los días futuros Vean Para mañana E incluso Mejorará Vean Impresionante Como estará Incluso México Tendrá Unas temperaturas Agradables Para el día de mañana Debido a esto Es que México Contará con buenas temperaturas Y bueno amigos Esto era todo Lo que le quería mostrar Este Nada Lo de siempre Si querés Suscribite Te lo voy a agradecer Que estés bien Hasta pronto No 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 ¡Gracias!